Hola amigos de Villa Rosario, les habla Luis Arturo Díaz, más conocido como Turín, para invitarlos este 25 de octubre a marcar Partido 1 Alianza Verde, Turín Consejo y toda la gente de la provincia de García Joguilas, paisanos, a que nos acompañen saliendo temprano el 25 de octubre a votar Pepe Alcalde, Turín Consejo, Alianza Verde, número 1.